Música Tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentarnos con el mundo y pensar que somos seres ecodependientes o sea que estamos inmersos en una red compleja de seres vivos entre los cuales estamos los seres humanos pero no los únicos La situación de las mujeres y de los distintos grupos de mujeres difiere de la estándar habitual entendida como lo que es el usuario genérico además usuario, no persona usuaria que es el que habitualmente vemos en las escuelas de arquitectura o cuando estamos pensando en el supuesto urbanismo neutral La perspectiva del género supone asumir un enfoque abierto participativo, inclusivo atendiendo a toda la diversidad social asumiendo que las personas experimentamos la ciudad el barrio y la vivienda de una manera muy distinta Mi respuesta iría hacia un modelo de ciudad que se comportará como un ecosistema que cuida de las personas que vela por la seguridad, por el confort, por el bienestar Para promover el cambio es necesaria nuestra participación en los espacios de tomas de decisiones y para ello es necesario arbitrar medidas de paridad para poder incluir la voz de todas las mujeres ¿Cuándo se une urbanismo y género? Bueno, pues es a partir de los años 70 con la incorporación de las mujeres al mundo profesional que traen con ella sus vivencias y sus experiencias en los entornos construidos y no solo eso, sino que también traen su conocimiento de las teorías feministas El urbanismo con perspectiva de género es el que mejor se adapta a unas ciudades sostenibles o sea, crear espacios más humanos, perdurables Esto ya nos lo dijo Inés Antigna de Arriaga a principios de los 2000 en un fantástico libro editado para la Junta de Andalucía Pero hoy en día podemos hablar de dos conceptos imprescindibles que acuña el ecofeminismo que es la ecodependencia y la interdependencia Tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentarnos con el mundo y pensar que somos seres ecodependientes o sea, que estamos inmersos en una red compleja de seres vivos entre los cuales estamos los seres humanos, pero no los únicos Por tanto, repensarnos en relación a todas esas otras entes con vida y, por supuesto, con nuestro planeta Y la interdependencia es que el ser humano no es un ser autónomo como nos quiere hacer pensar el neoliberalismo sino que somos dependientes también de otros seres humanos como animales Al nacernos no nos podemos volar por nosotros mismos Por tanto, incorporando estos dos criterios a todos nuestros trabajos realmente sí que podríamos hacer un cambio y crear ciudades verdaderamente sostenibles Ante la pregunta que aporta la perspectiva de género a la sostenibilidad de nuestras ciudades es difícil responderlo, pero la respuesta puede ser muy sencilla La perspectiva de género se centra en las personas en conocer qué personas conviven junto a nosotros qué necesidades tienen qué problemáticas específicas y particulares debemos resolver Atendiendo a este criterio vemos con frecuencia que en el momento actual la situación de las mujeres y de los distintos grupos de mujeres difiere de la estándar habitual entendida como lo que es el usuario genérico además usuario, no persona usuaria que es el que habitualmente vemos en las escuelas de arquitectura o cuando estamos pensando en el supuesto urbanismo neutral Ver qué necesidades específicas tienen las mujeres cómo podemos contribuir a su autonomía económica, física y política nos ayuda a priorizar acciones Muchas veces la gente dice bueno, eso que ustedes dicen es bueno para todo el mundo y es verdad, ninguna de las decisiones que tienen que ver con la perspectiva de género perjudican a nadie en particular lo que pasa es que cuando no se implementan cuando no se desarrollan hay grupos que salen más perjudicados que otros y Carlos Gómez y yo solemos llamar a aquellos grupos que no tienen plan B que no tienen alternativa a esa situación así que como primera medida podríamos decir que la perspectiva de género contribuye a la sostenibilidad en el sentido de que es un criterio para priorizar grupos en los que tienen una problemática específica y a los que conviene o es importante mejorar su situación de partida respecto de los conceptos que habitualmente tenemos asociados a la sostenibilidad que es con frecuencia la sostenibilidad en el consumo energético la perspectiva de género ayuda en el sentido de que con frecuencia las soluciones que aplican la perspectiva de género son más eficientes energéticamente como pueden ser las ciudades de recorridos cortos las ciudades compactas priorizar recorridos peatonales o recorridos en bicicleta frente a la movilidad en coche privado priorizar la movilidad en servicio público es hacer una ciudad en la que los usos estén distribuidos a lo largo de todo el territorio estudiado no solamente se concentren en determinados puntos lo cual hace que los recorridos sean específicos y más cortos o al menos estén jerarquizados es decir, en general se puede afirmar con facilidad que la perspectiva de género está vinculada a la eficiencia desde el punto tradicional de la sostenibilidad desde el punto en que habitualmente se observa la sostenibilidad la sostenibilidad mirada tal y como la entendemos muchos entre otros Carlos Gómez y yo siempre será ética antes que tecnológica y desde la ética lo que tenemos que ver es qué necesidades tenemos que resolver en el momento actual sin comprometer las necesidades de los habitantes en el futuro desde ese punto de vista el determinar qué necesidades tenemos que solventar hoy y para quién precisa de la mirada de la perspectiva de género porque fundamentalmente la perspectiva de género muestra que el conjunto humano es mucho más amplio que el que pensamos con necesidades diversas, múltiples, variadas, coincidentes, contradictorias y a veces conflictivas y que es preciso tener algún criterio para abordar poco más podemos aportar sino ya profundizando en temas más específicos un beso desde Valencia siempre trabajo con Carlos Gómez o sea que Carlos Gómez y Eva Álvarez les envíe antes de empezar quería agradecerle la invitación para participar de este vídeo al estudio de Estefi en Ibarno mi nombre es Verónica Benedet soy doctora y arquitecta y respondiendo a la pregunta planteada puedo decir que el aporte de la perspectiva de género al urbanismo de nuestras ciudades es muy importante e imprescindible porque es gracias a esta mirada que podemos garantizar ciudades más igualitarias e inclusivas la perspectiva de género supone asumir un enfoque abierto, participativo, inclusivo atendiendo a toda la diversidad social asumiendo que las personas experimentamos la ciudad, el barrio y la vivienda de una manera muy distinta el aporte más importante de este enfoque es la ampliación de la mirada urbanística tradicional incorporando las necesidades del mundo reproductivo además del productivo y colocando ambos en igual lugar a la hora de tomar las decisiones esta mirada más amplia e inclusiva nos conduce a un urbanismo sostenible y comprometido muy diferente al que estamos acostumbrados en nuestras ciudades actuales un urbanismo que promueve centros urbanos mucho más compactos haciendo un uso racional del suelo y eliminando las zonificaciones por actividades un urbanismo que reformula la movilidad haciendo énfasis en los transportes públicos en las bicicletas en las zonas peatonales como elementos fundamentales para esa movilidad sostenible un urbanismo que rediseña los espacios públicos de relación en base a las necesidades reales y a la seguridad de todas las personas la perspectiva de género contribuye a un urbanismo sostenible introduciendo puntos fundamentales como la economía de recursos la soberanía alimentaria y los espacios verdes la reversibilidad la escala micro la flexibilidad la capacidad creativa entre otros tantos pero siempre apoyados en el eje fundamental que es la participación ciudadana y por supuesto la implicación total de la ciudadanía el urbanismo actual de nuestras ciudades es el contrapunto a esta propuesta de género porque asienta sus bases en una zonificación en el análisis de la macroescala en el sector productivo excluyendo al mundo de lo doméstico y de los cuidados creo que la implicación de las mujeres y sus aportaciones en el urbanismo son fundamentales e imprescindibles para rediseñar y reformular nuestras ciudades poniendo en la mira las personas y a nuestro planeta muchas gracias si alguien me preguntara como me imagino la ciudad ideal creo que mi respuesta iría hacia un modelo de ciudad que se comportara como un ecosistema que cuida de las personas que vela por la seguridad por el confort por el bienestar un sitio en el que la gente pudiera caminar en paz sabiendo que es un sitio seguro creo que integraría mucho más la sensibilidad que tenemos los seres humanos hacia otros seres humanos y que formaría parte activa en el aprendizaje y en el desarrollo de las personas creo que esta perspectiva que yo tengo de ciudad como un ente vivo esta perspectiva que estoy compartiendo sobre cómo entiendo que una ciudad tiene que ser ese caldo de cultivo de las relaciones sociales es una perspectiva que no ha aparecido tangencialmente en las transformaciones que históricamente se han hecho en las grandes ciudades como Madrid París Barcelona o en el tipo de urbanismo que vemos en las grandes urbes o en las macro ciudades como en México Shanghai Nueva York Chicago creo que entender la ciudad como un ser vivo en sí mismo y como un ente que cuida es una perspectiva pues más bien femenina que tiene más que ver con esa mirada volcada hacia la familia hacia la sociedad hacia el equipo de humano no sé cómo explicarlo pero creo que esta sensibilidad más puramente maternal es algo que se puede conseguir tratando el urbanismo desde la perspectiva de género creo que además hay un tema que habla de la sostenibilidad y es que para que los cambios sean viables tienen que tenerse en cuenta todas las situaciones que a largo plazo pueden surgir si el objetivo que perseguimos es cultivar la vida y cultivar la paz a largo plazo nuestras actuaciones en las ciudades para que sean sostenibles tienen que tener como eje vertebrador esa vida en las ciudades creo que la perspectiva de género puede aportar y aporta mucho en el planteamiento de no solo de nuevas ciudades sino de ciudades existentes siempre me gusta pensar en que las ciudades en el mundo mediterráneo tanto en España como en Italia y en el sur de Francia son como grandes salones son como si fueran el salón el hogar donde suceden las cosas y para que eso suceda los entornos han de ser amistosos han de ser amigables con nuestras emociones con nuestras sensaciones con nuestros sentimientos para todo esto pues trabajar con texturas con colores trabajar en torno al ser humano en torno a la escala de niños de adolescentes de adultos y de personas mayores es fundamental y creo que es lo que podemos conseguir el urbanismo sostenible trata del impacto de las ciudades sobre el territorio los impactos que causan los varones no son iguales que los causados por las mujeres la perspectiva de género nos sirve para poner en evidencia estas desigualdades en el marco de una sociedad patriarcal el desarrollo sostenible se basa en tres ejes que están atravesados por estas desigualdades el económico el social y el ambiental el económico tiene que ver por ejemplo con la brecha salarial entre varones y mujeres el social está vinculado a la división de tareas por las cuales se les atribuye a las mujeres las tareas de cuidado y lo cual impacta en la organización espacial de las ciudades en el eje ambiental podemos observar que el mayor recurso que es el territorio está en manos masculinas y por lo tanto son los que más consumen este recurso cuando hablamos de nuestras ciudades hablamos específicamente de las de América Latina que son las más vulnerables a los efectos del cambio climático de los desastres naturales y de las epidemias y donde las mujeres encuentran mayores dificultades en el acceso al territorio el acceso a la vivienda el acceso al agua y a los servicios sanitarios y el acceso a los sistemas de transporte público donde son las mayores usuarias para promover el cambio es necesaria nuestra participación en los espacios de tomas de decisiones y para ello es necesario arbitrar medidas de paridad para poder incluir la voz de todas las mujeres el urbanismo con perspectiva de género lo que aporta es justicia social o lo que es lo mismo sostenibilidad social las sociedades evolucionan avanzan y tienen problemáticas y demandas diferentes en cada momento histórico pues bien es necesario aplicar una nueva mirada a la práctica urbanística para resolver esos problemas que la sociedad demanda en cada momento urbanismo y género son dos construcciones sociales por tanto está en nuestras manos modificar ese constructo social por un lado está el género que según nazcamos hombre o mujer está predeterminado un determinado rol en esta sociedad y el urbanismo es política territorial no en vano la palabra política deriva de polis y polis es la ciudad de los griegos ¿cuándo se une urbanismo y género? bueno pues es a partir de los años 70 con la incorporación de las mujeres al mundo profesional que traen con ellas sus vivencias y sus experiencias en los entornos construidos y no solo eso sino que también traen su conocimiento de las teorías feministas y una de las grandes aportaciones de las teorías feministas es la diversidad es decir la ciudad la componemos personas heterogéneas diversas según sean nuestras necesidades vitales vamos a tener unas determinadas prioridades o según tengamos una determinada cultura o una determinada condición socioeconómica religión discapacidad etcétera por tanto la aportación de una mirada desde la diversidad es la aportación de la perspectiva de género en el urbanismo contribuyendo con ello a la justicia social o es que acaso hay ciudadanos de primera y de segunda y de segunda y de segunda y de segunda